buenas tardes soy javi el que el dueño de este canal bueno desde 2013 estoy con esto si les tengo que agradecer mucho por el apoyo el canal nunca fue monetizado o sea una vez recibí como la oferta para pero nunca pude ponerme al día en ese momento todavía está estudiando y después empecé con esto de los tatuajes y aunque tenía tiempo como que prefería dedicarlo a dibujar y a pintar entonces como que nunca pude seguir con el canal y traer tanto contenido como quisiera porque la mayoría de las historias que yo quería subir estaban en inglés entonces la tenía que traducir desde cero y nunca me terminó de convencer elocuendo entonces como que también estaba eso y fui como dejándolo y honestamente creo que si voy a dejar que el canal muera porque ya no sé no encuentro como una motivación o ganas para seguir haciéndolo más allá de leer sus comentarios que siempre me gustó mucho eso como la interacción que tenía con ustedes en el canal y en los vídeos y todo eso y bueno un amigo yo estamos haciendo como otro proyecto para narrar historias las va a narrar él y yo voy a dedicarme a hacer todo el arte del canal que es algo que me puedo poner a ser más motivado y podría participar traduciendo y tipo estamos como seleccionando entre los dos la banda sonora y eso para dejarlo súper bien ambientado y eso que sé que siempre valoraron mucho como la ambientación de los vídeos que yo hacía y vamos a intentar mantener eso pero darle un estilo más diferente para que sea no sé distinto cuando termine el canal cuando empecemos a subir contenido les aviso y van allí a verlo les voy a dejar los links por abajo y todo eso me siento como youtuber del 2013 en la cajita de comentario pero en fin sí gracias por todo o sea fueron muchos años de aguante y de apoyo aparte nunca fui constante yo creo que fui constante cuando recién empecé a estudiar que yo me acuerdo que ponía los vídeos a a renderizarse en una computadora que era como un dinosaurio y me iba a clase cuando volvía estaban terminados pero sí muchas gracias por todo y espero que puedan apoyarnos en este nuevo proyecto y gracias no